Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se volvió La mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Venga, ¿cómo? No pones saltar ¡Nada de saltar! ¡Cuatro! Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se volvió La mamá llamó al doctor y el doctor le contestó A ver, ¿qué en la cama? ¡Nada de saltar! ¡Nada de saltar! ¡Tres! Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se volvió La mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¿Qué contestó? En la cama nada de saltar ¡Nada de saltar! ¡Dos! Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se volvió La mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¿Cómo era? Que en la cama nada de saltar ¡Nada de saltar! ¡Uno! Un monito saltaba en la cama Uno se cayó y la cabeza se volvió La mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¿Cómo era? En la cama nada de saltar ¡Nada de saltar! ¡Pero! Ningún monito saltaba en la cama Ninguno se cayó y la cabeza se volvió La mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Ahora sí! Cinco monitos a saltar a la rama ¡Todos a saltar! ¡Todos a saltar! ¿Qué te aprendiste de esta canción? Y que unas ramitas en la habitación No vendrían tan mal Y recuerden Todos los niños buenos y traviesos Se merecen ¡Muchos besos! ¡Nika y Maxu! Si te gustó nuestro video Y querés ver más ¡Suscribite!